No me secas, no me escuches. En este reality show van a poder ver mucha diversión. Porque si hay algo que hacemos es divertirnos. La verdad es que ustedes no lo crean, mi papá es muy chistoso. A veces involuntariamente, pero sí es muy chistoso. Al equipo se le ocurrió un reality show. Ya verás qué divertido. Saludos. Es cierto, era martes. ¿Quién ganó? Yo vi y me quedaba en 1-1. Ganó Denver a Miami. Ahí van 2-1. 2-1, este es 2-1. Y ahorita iban 30-30. Mi mamá lleva siempre a mi papá al centro, entonces lo aterriza. Cuando mi mamá se va a Zacatecas, se pone a trabajar todo el día. A todos los pone a trabajar. Entonces este domingo pasó eso. Y Anitta me escribió al día siguiente. Y me dice, no está aquí la reina, ¿verdad? Ah, bueno, a mi mamá le dicen la reina. Porque mi papá le dice reina. Y entonces todo el mundo le dice la reina a mi mamá. Entonces, pues, es su centro. Y pues sí, nos conviene que la reina esté en la Ciudad de México y en campaña con él. Porque si no, lo perdés. Que siga siempre. Lo que decía mi hija Katy es una realidad. Debe de ser así. Que siempre escuche su intuición. Y que, si a nosotros nos escucha, es maravilloso porque nosotros. Yo, nunca le daría un consejo equivocado. En la vida. En la vida. Lo amo demasiado. ¡Con gran presidente! ¡Con gran presidente! ¡Con gran presidente! ¡Vamos real! ¡De aquí para real! ¡Con gran presidente! ¡Gracias por su atención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos al presidente! ¡Vamos al presidente! ¡Vamos a ganar! ¡Ánimo! Si le parece bien, mi hija, fíjese bien, mando a traer un pollo ahorita del río, carnes frías, baguette, ándele, aquí le espero. ¡Ey, dale para subir! Dale, mi amor, dale. Lo logré, yo no quería salir de mi casa. Este, ya puedes descansar, que hoy no hicimos nada. No hicimos nada, ya son más que eso. Ando estresado, todo el mundo ando estresado. Miren lo que me dan de desayuno. Desde hace 6 horas que no desayuno me dan una manzana verde, este, inmadura, o no madura. Háblele a Yalmín. Yo llego a las 8. O sea, ya, todavía no me voy. Hasta el viernes me voy. Ya ni, ni este, ni estaba tampoco, ni el fotógrafo vino. Háblele a Rodolfo, ya no hace caso nadie. Hasta el viernes me voy. Es lunes, denme chance de agotar mi periodo. Todavía faltan 4 días, ya está solo, ya nadie pela. Ya ni el fotógrafo me hace caso. Claudia, usted que se queja. Usted que se queja. ¿Eh? Vamos viendo, ¿sale? Ya no adelgace más. Me hubiera ido con usted porque me hubiera ganado. A ver cuántos kilos bajo en la, en la campaña.